¡Hey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con Castlevania, Lost of Shadow, Jardines del Castillo es nuestro próximo mapa, así que me meto ya. Ya sabéis, estamos en el capítulo 6, bla bla bla. Ahí tenéis como siempre la historia para que le interese leérsela, ¿vale? Os dejo un momentín para que pongáis pause. Pausáis y leéis. Continuamos. A ver, a ver si puedo ir pillando alguna. Mirad, aquí está el joder, cuando lo necesitan otros van, ¿eh? Venga, ahora que necesito hadas, no me dan ni una. Una ya me ha sido andando, tampoco me preocupa mucho. Un hada. Mirad, mirad, mirad. Para que siga, esté siguiendo la historia conmigo, ¿eh? Y eso, hostia, bichos nuevos. Vamos allá. Tú mismo vas a ser la víctima. ¡Hala! Ahí tenéis, Mandragoras, como lo de Jardine. Para que quiera también lo mismo, información. Os lo dejo ahí, para que la leáis. Como veis, efectividad, el cristal de poder, súper, claro. Qué raro, ¿no? No, las aguas benditas y dagas de fuego serían lo mejor para matarlas. Pero son tan débiles, ¿qué más da? Las matas como quieras, ¿vale? Es más, yo me tengo que curar, así que voy a aprovechar que pronto me rellenarán la magia. Ya lo comiendo. A ver, así que me voy llenando la vida, que luego tengo batallitas más interesantes. Vamos. Lo primero que hago a salir de mapa es venir a la izquierda, ¿vale? Es el mejor camino, yo creo. Mirad, mirad, cómo empiezan a salir por aquí. Las guarrillas. Bueno, me quito el esto y vamos a coger lo primero, como veis, lo que hacen es absorberte las cabronas. Vamos a pillar un pergamino. Joder, me están dando ahí, me quieren, ¿eh? Traer a todo un caballero que ha ido, pim, pam, pum, lo mismo. Y vamos allá. Perras, para los que das. Venga, y aquí ya sabéis, cargamos, pum, a lo bruto, como no, silenciosos. Y pillamos, como os comentaba, me dan una gemeta, me aumentan al máximo, así que por eso he gastado para rellenar la magia, ¿vale? Pum, y ahora por el puro laberinto. No, no, no es muy difícil, ya os digo. Pero por si alguno estáis listando la guía por necesario, porque no encontráis algo, algo se os ha escapado, pues ahora lo veremos, ¿vale? Ahora podemos continuar por el camino de la derecha. Esperad, me meto por aquí abajo. Sí, baby, sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Os he comentado que es laberinto. Fugía, yo ya la estaba acabando. Aquí. Quiero venir aquí, primero, antes de nada, para que no se me olvide. Ay, ay. Uy, no, calla, que esto no había que... Bueno, esto había que romperlo. Se me ha ido la pieza. Sorry, people. Déjame, bicho. Paso de ellas. Ahora las voy a reventar. Venir aquí. Listo. Ahí tenemos otra gemita. Esta vez de vida. Ah, mira, me iba a curar. No me acordaba que era verde. No pasa nada. Ahora podemos continuar. Por aquí. Ahí estamos. Tengo que empujar esto. Oh. Voy corriendo para que las puñeteras estas, que son unas pesadas, no me molesten. Y así podemos pasar el otro, ¿no? Vamos allá. Uhu. ¡Ese Gabriel! Vamos, 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 vamos. Vale. Ahí he hablado un temita de un pequeño puzzle. El cual no es problema, ya que si lo resolvéis, os dicen las pistas. Las pistas que yo os voy a dar gratuitamente. A ver, vamos lo más a la derecha que pueda. A ver, vamos. Mira quién está aquí. Una bonita amiga. Hey, ¿qué tal? Necesitamos a la arañita, ¿vale? Para continuar con todo. ¡Bum! Así que vamos a domarla. No la queremos matar, ¿eh? ¡Uf! La quiero domar. ¡Doma! ¡Bum! ¡Uy! ¡Bum! No te pases. ¡Uf! No la voy a matar. A ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cabrona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder, eh! Llego y voy a esquivar tirándome hacia ella, ¿vale? Vale, 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 vale. ¡Se emociona! ¡Listo! ¡Listo! Entonces ahora, bueno, tenemos varias cosas. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es venir aquí antes de que se me olvide. A lo que hay que hacer para continuar, ¿vale? ¡Uh! ¡Ahí estamos! Nuestra mascotilla, ¿eh? Nuestra puntilla. Nos ayuda. La tenemos totalmente dominada. ¡Vamos! ¡Yee! Esto también sirve para... Para destrozar cualquier cosa rápido. Gracias a eso, ataque. ¡Uh! ¡Vamos, amigos! ¡Yee! Aquí tenemos la... Otra puerta para continuar. Hay que... Abrir un montón de cosas, ¿vale? Así que... Cuidadito. No la matéis antes de tiempo. Porque ahora podemos volver por aquí. ¡Oh! Aquí no le habrá sucedido. ¡Oh! ¡Cuerpo! ¡Me voy a bajar! ¡Pum! Y luego necesitas seguir haciendo cosas. A mí me pasó. ¡Chin! En las prácticas. ¡Vamos! Ahí estamos. Y vamos al puente que hay en el principio, ¿de acuerdo? Estaba por este lado, donde el... Donde hemos pegado el puñetazo. Al pilar. ¡Eh! 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 No, por aquí. Más a la derecha. Lo he dicho, es un poco un blabberito. Y si no estás atento, ¿vale? Te la meten. Vamos ahí. Último trabajito para la araña. ¡Yi! ¡Enhorabuena, arañita! Ahora vas a recibir tu recompensa. La muerte a manos de Gabriel. El legendario Gabriel. ¡Listo! Vamos a empezar a recoger los regalitos. Cuidadito, cuidadito. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! Que el fondo tiene mala pinta, ¿vale? Gabriel. A no ser que seas inmortal, tiene mala pinta. Una gema... Colorada. ¡Uy, uy, uy! Oscura. ¡Uy! Tranquilo, Gabriel. Tranquilo. Estoy aquí para salvarte. O para matarte, depende. Y bueno, ahora ya volvemos por donde hemos venido con la araña, ¿vale? A por el pergamino que estaba ahí tirado. No se me vaya a olvidar también. Vamos para allá. Por aquí. Ahí estamos. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí tenemos. Lo mismo. Aquí hablar sobre la araña, ¿no? Un poco sobre la araña. Imagino para el... El que no haya encontrado la araña dirá. ¡Hostia! ¿Dónde está la araña? Pues mira. Ya se explica. La historia sobre la araña. Y su historia de cómo hacerse rico. Por ser de araña. Anda, claro. Es cara. Una pedazo de araña así, ¿no? De forras en cero coma. Y ahora volvemos a la primera que hemos hecho, ¿vale? Que necesitamos una llave. Ahí estamos. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Gabriel. Todo bien. Crack. Eres un crack. Pista para el puzzle. Esto es el puzzle. Perderás la recompensa de bloquear la solución. En la práctica siempre las pierdo, ¿no? Pero, bueno, primero normalmente intento hacerla a... Intento por el juego, ¿no? Si no la resuelvo... En este caso no la resolví. Busqué la... Puse la solución y os la digo. Segundo. Este segundo. Hay que girarlo en dirección del reloj. ¿Vale? O sea, hacia la derecha, con R2... ¡Pum! Dos veces. Y win. Directamente. Quedarán todas mirando hacia el centro. Perfectas. ¡Qué preciosidad! Y ahí tenemos... Nuestra nueva joya. Llave vampírica. De... Puta. Y bueno, vamos para allá, a ver. Joder. Se me va el dedo. Dos dedos como dice mi hermano. Dedos como salchichas. No puede ser. Y ya, pues ya tenemos el mapa, people. Realmente. No hay mucho que hacer. Hemos descubierto todo. ¿Vale? Ahora nos toca... Digamos, volver al principio. Uy, no. Al principio. Lo que era el mapa anterior. ¿Vale? Sí. Aquí veis. Usamos la llave. Qué bien. No tenemos que hacer cosas raras para salir de aquí. Usamos una llave y listo. Esto. Vale. Tengo unas aguas benditas a tope. ¡Oh yeah! Y vida para rellenar. Antes de terminar el mapa. Nos dejan rellenar vida. De lujo. Tenemos todo a tope casi. No, por aquí. Veis, aquí es donde ya no estaba, ¿vale? Pero aquí había una rueda y la entrada. Pues esta vez podemos entrar por la puerta grande. ¡Fuck yeah! Yo creo que no me he dejado nada, ¿vale? ¿Vale? Siempre digo, creo. Me faltará el reto. El cual vamos a conseguir ahora en un momentín. Fácil y rápido. ¡Wow! Pues hemos conseguido todas las gemas mágicas. Me parece muy bien. Monstruos derrotados. 32 mandragones. Podría haber matado a alguno más. Y bueno. Vamos a continuar. Porque nos van a desbloquear el reto. Vamos ahí. 76%. Solo me falta el reto, ¿vale? ¡Ay! Lo siento, le he dado demasiado rápido. Pero ahora lo vemos. Porque nos dan el pergamino. Termina el nivel después de destruir 15 mandrágoras en menos de 15 segundos. ¡Cristal de poder! No. Es sencillo. Las farmeamos, digamos. Pillamos unas cuantas y las matamos en... Displash, ya veréis. Muy sencillito de hacer este. Es más, desde aquí no voy ni a parar, ¿vale? Os lo digo y listo. Vamos para aquí. Solo necesitaré un agua bendita. ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum, pum! Aquí. Aquí es donde más mandrágoras podemos pillar en un santiamen, ¿vale? Entonces dejamos que vayan saliendo. Dejamos, dejamos, dejamos. Dejamos, las dejamos. Da igual que nos ataquen. Me pongo las aguas benditas, ¿vale? Y lo mismo. Dejamos que sigan saliendo. Venid todas a mí. Venid amiguitas. Ya sabéis que al final del nivel nos curan de todos modos. No pasa nada. Entonces, bueno. Ya creo que tenemos a muchas, ¿vale? Pues voy a usar con la magia. ¡Bum! Vale, tenemos 11. Vamos a ver. 14. Como veis, fácil. Venga, cualquiera. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí hay uno. Por poco no lo consigo. Pero bueno. Que habéis visto que sobraban, ¿no? Así que me piro. Para ver si me dejan hablar, ¿vale? People. No me van a dejar. Pues nada, gente. Eso ha sido todo. Espero os haya servido. A quien tuviera problemillas. Vamos a usar que coño estoy haciendo yo. De cómo conseguir las mandoas. Como habéis visto, es muy fácil. Las farmeáis un poquito, se diría, ¿no? Las recolectamos. Y... Agua bendita. Han explotado 11. Y no ha sido reventar 4. Que han aparecido por ahí, ¿vale? Entonces, nada, people. Eso ha sido todo. Espero os haya gustado. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente mapa, ¿vale, people? Ah, no, no. No nos vemos en el siguiente mapa. Nos vemos ahora en un segundito. Que os enseño el 100%. Que se me olvida siempre. Ahora nos vemos. ¿Qué pasa, people? El reto superado. Como bien había visto. Aunque quería despedirme así, ¿no? Reto superado. Del... De puta madre. Yo voy a decir. De lujo. Mejor el que dar de lujo, ¿no? 100%. Tenemos otro mapita. De momento va bien este capítulo. 100%. 100%. No pasa lo mismo con Salón del Castillo. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, people. Donde veremos Salón del Castillo. Espero os haya servido. Os haya gustado. En caso de que estéis viendo solo por el juego. O por verme a mí en el canal. Dale me gusta, ¿vale? Para que llegue más gente. Y se vea el vídeo. Y nada. Un placer, people. Sois los mejores.